chale buenas tardes amigos pues estamos en otro vídeo más ahora estoy haciendo este vídeo especialmente para la persona que nos preguntó de por qué el calentador no no bueno si calienta pero se enfría rápidamente 23 minutos y comienza a salirnos agua fría miren un calentador calores lo que le explicaba porque le di una respuesta a su pregunta lo que se daña es la vena se llama miren como pueden ver es esta y aquí lo sacamos este tubito es el que se llega a dañar podemos ver este hay que cambiarlo que cuál es su función de estar se llama vena normalmente están entre aquí debe de llegar hasta la parte del fondo del calentador y aquí qué pasa pues ya se destruyó completamente es normal por la temperatura que maneja se deshace y poseemos casar en los pedazos lo que hay que hacer es sacarlo comprar una de estas y volverla a meter la vena que venden en la tienda pues no es a las medidas pequeña viene de unos 50 pero aquí nos podemos cortar la a la medida que querramos aprovechando hay que sacarle los pedazos vienen como pueden ver aquí se ve el pedazo de la vena que se destruyó y aquí va a salir todos es necesario hacerle una limpieza de drenado para que no nos queden partículas y tengamos después problemas de que se nos tapan las tuberías y sería otra solución más del por qué no nos sale el agua a buena temperatura se nos acaba muy pronto el agua caliente gracias y hasta el próximo vídeo